Hola, buenos días, nuevamente nos conectamos a través de las redes sociales. Muchachos, no, por favor, resguardo indígena, ya, por favor, ya no más enfrentamientos, no queremos heridos. ¿Dónde está Alberto? Van a acabar con esta casa, muchachos. Yo quiero hacer un llamado al pueblo, por favor, no permitan que estos jóvenes nos vayan a destruir nuestro municipio. Hoy quiero pedir a todos los viejeños, nos unamos en cadena de oración, no queremos más muertos en el país, no queremos más heridos. Hoy estoy viendo más de 300 jóvenes en la vía Panorama enfrentándose. Estamos llamando al pueblo a que nos ayude con la calma.